Ay, Zack Snyder, Netflix. No, en este caso no os ha funcionado esta estrategia. A menos en mi caso. Madre mía, no sé cómo va a ser este vídeo, esta crítica de Real Moon Parte 2, La guerra que deja marcas. No sé cómo tomármela, la verdad, porque tampoco me sé, tampoco supe cómo tomarme la película cuando la vi. Así que, pues, bueno, que sea lo que Dios quiera, lo que salga y ya está. Porque en este caso tampoco quiero enrollarme mucho, mi opinión está bastante clara realmente. O sea, no sé si querré dar una segunda oportunidad a esta versión de Real Moon Parte 2. Porque en este caso ya lo sabré seguramente que durante este año se van a lanzar también las versiones del director, de Zack Snyder. Las versiones extendidas de tanto la parte 1 como la parte 2. En principio, eso es lo que han explicado, no sé si será así finalmente o si van a poner directamente una versión extendida de lo que es la historia, ¿no? De las dos partes en sí, no lo sé, pero bueno. Pero bueno, que son versiones extendidas de, en principio, de las dos partes, ¿no? No sé cómo serán las versiones del director. Eso ya lo descubriremos y también hablaremos de ello. Pero, pues, en este caso vamos a hablar de esta Real Moon Parte 2, la guerra que deja marcas con spoilers a tope. Así que quedáis avisados. Si acaso no habéis visto todavía la película, pues ahí la tenéis en Netflix. Y cuando la veáis, pues en este caso venís a ver, o sea, volved al vídeo en sí para saber qué opino al respecto. Y ya, pues, en este caso, todo el mundo, pues, que la haya visto y que haya dejado su opinión en los comentarios. Pues ya sabéis que ahí tenéis toda la libertad dentro de, obviamente, de los límites del respeto y demás, ¿no? Como ya sabéis. Si te gusta contenido como este, suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Activa la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún vídeo. Y, como siempre, en la descripción, redes sociales, el enlace de los últimos vídeos que he subido en el canal para que te suméis sencillo al último que he estado subiendo. Así que, bueno, pues, hablando ya de Real Moon Parte 2, la guerrera que deja marcas con spoilers, pues, es una película que, en este caso, pues, tiene una de las bases más básicas, de las más planas que he visto en una historia de ciencia ficción. Obviamente, ya también complementándolo con lo que vimos en la primera, en este caso, que, si en este caso, esta segunda parte sí que intenta indagar un poco más en lo que nos faltó en la primera parte, pues, imaginaos lo que tuvimos ahí, ¿no? En esa primera película, ¿no? En esa primera parte de esta primera historia, realmente, ¿no? Aunque, bueno, ya en este caso también habrá que hablar del final y de lo que eso conlleva, ¿no? Lo que puede conllevar, ¿no? No sé realmente cómo describir esto, no sé cómo organizar un poco esto, porque la película en sí me ha parecido pobre otra vez, igual que la primera. Puede que un poco menos pobre que la primera parte, pero aún así, como película clímax de esta primera historia, digamos, aunque realmente no es el clímax, y eso ya me parece que ya va un poco... Ya manda un mensaje un poco raruno, realmente, tal y como estaban promocionando esto, la verdad. Porque, claro, al final Zack Snyder, Netflix y demás habían dicho que al principio iban a ser estas dos partes, esta primera historia, y luego ya, pues, dependiendo de cómo funcionasen las dos partes, pues, imagino que ya llegarían más, ¿no? Como, bueno, como también pasa casi siempre, ¿no? O siempre. Pero en este caso como que han dependido demasiado, ¿no? De esto, realmente, yo creo. Como que... O sea, yo creo que en partes... Y ya viendo también cómo funciona la primera parte, creo que se están agarrando a un clavo, y aparte aún les queda, la verdad que les queda ese clavo justamente con las versiones extendidas, con clasificación R, porque, claro, con el estreno de estas dos partes, de estas dos versiones comerciales, tal y como las llamé en mi crítica de la primera parte, que tenéis en el canal, para quien quiera verla, pues ahí, como digo, ya la podéis disfrutar, la tiene ahí disponible. Pues en este caso me ha dejado igual de plano, ¿no? No, realmente, o sea, realmente la película es lo que es y le transmite lo que es realmente, ¿no? O sea que... Y aún así hay cosas que... Hay situaciones... Obviamente hay convenencias de guión en esta película, como pasamos a otras, obviamente. Eso no es algo que me saque de la película en sí, pero hay cosas como que... Me parece que están muy mal gestionadas, que están sacadas... No sé, o sea, están un poco ya traspasando el límite, digamos. Cosas, obviamente, que no me han gustado nada en sí. Hay decisiones que, bueno, me hubiera gustado que hubieran pasado de otra manera. Lo único que puedo destacar de esta película también, y también en parte lo puedo destacar de la primera parte, es el apartado visual, porque hay Zack Snyder, el director de fotografía, que en este caso es el mismo Zack Snyder, justamente. O sea que, pues aparte, por el apartado visual, pues no hay ninguna queja. Creo que es lo mejor de la película, realmente. Y yo creo que ahí está la parte mala de todo esto para mí, en mi humilde opinión en este caso, porque que el apartado visual sea lo mejor de una película, sea de lo que sea, ¿eh? Sea de género que sea, tenga el tono que tenga, al final el apartado visual no tiene que ser lo más importante ni lo más destacable de una película. Porque al final la base de una película, de una serie, es el guión, los personajes, el tratamiento de los mismos, y cómo el hilo conductor de la historia en sí, ¿no? Que al menos tenga ahí una coherencia narrativa que, en este caso, sostenga lo que es la película en sí, junto a las actuaciones, a la patada visual también, por supuesto. Pero al final, lo que estoy diciendo del guión, los personajes y demás, es lo que ya falló en la primera parte totalmente. Y obviamente es el gran fallo también de esa segunda parte para mí. Porque seguimos con el guión básico, ¿vale? O sea, que por esa parte no hay sorpresa. Tampoco me esperaba que lo hubiera, la verdad. No he esperado sorpresas para esta segunda parte. Me hubiera sorprendido que hubiera habido algo más. Eso sí, por eso lo digo. Los personajes, pues... Realmente no me... Prácticamente no me he encariñado de ninguno, realmente. O sea, no me han transmitido nada. La gran mayoría sí que ha habido alguno que... Hay un par de personajes o tres que sí que me... Bueno, me medio convencen, ¿vale? O sea, sí que les doy un pase, más o menos. Pero el resto, sin pena ni gloria para mí. O sea, como... Si mueren, me la pela. O sea, así lo digo. Porque es que en esta segunda parte, como digo, de los fallos que vimos en la primera parte con el tema de la presentación de personajes, de entender de por qué esos personajes se metían dentro de la historia, en esa segunda parte sí que intentan hacer eso. Intentan hacer que se debiera hacer eso. Pero lo hace de una manera tan forzada, tan pobre, realmente, lo que es la situación en sí. No sé, de manera tan resumida, por así decirlo, que es que, por mucho que te cuenten, no llegas a empatizar con ellos. O sea, sí que tienen historias tristes en sí, ¿vale? Yo al menos no conseguí conectar con ellos, con la gran mayoría de esos personajes, la verdad. O sea, no sé si vosotros lo habéis hecho, porque sí que son situaciones jodidas, eso seguro. Eso no lo niego. Pero aquí la clave está en la manera de hacerlo. Más que el trasfondo en sí, porque los personajes pueden tener un trasfondo de la leche, pero darle un poco de curro, darle un poco de desarrollo como tal, ¿no? A lo que es la historia de los personajes, un poquito al menos. O sea, realmente, lo que vemos en esta segunda parte en cuanto al desarrollo de personajes, de explicación de la historia de atrás, ¿no? De los mismos, cada uno tiene... O sea, todo pasa en una escena y cada uno tiene sus dos minutos, más o menos, de historia, de contar su trasfondo y de por qué en este caso se unen al grupo para luchar contra el mundo madre, contra el imperio, ¿no? Tienen eso solamente, realmente. Porque el resto del metraje de la película al fin y al cabo no tiene su carácter, su forma de ser, digamos, pero es que esas situaciones tan ya vistas, tan típicas, que no tienen chicha en sí. O sea, que no te dan personajes con chicha por ahora. Obviamente ya habría que ver cómo se desarrolla esto, pero para la parte 1 y para la parte 2 ha sido nefasto. El tema de los personajes, salvo algunos que se puedan salvar, para mí al menos, para mí ha sido nefasto. El tratamiento de los personajes, el comienzo o el plan de desarrollo de estos personajes, el comienzo en sí no me ha gustado nada. Eso ya en cuanto a personajes. Porque obviamente ya habría que entrar en escenas, en situaciones concretas que me parecen que o se pasan así, porque en este caso la situación también tampoco te pide estar ahí media hora con interacciones entre los personajes y demás. Sí que hay algunas que sí que pasan enseguida realmente, pero realmente creo que esas interacciones pasan en... O sea, no han elegido el mejor momento para meterlas, digamos, esas interacciones, yo creo. Realmente dentro de lo que es el ritmo de la película en ese momento no pega, realmente. Así que, digamos que intentan quitar esa carencia de desarrollo que tuvimos en la primera parte, pero lo hacen de manera tan vaga. Realmente creo que uno de las palabras, uno de los términos que más se potiza para el guión de tanto la parte 1 como la parte 2, sobre todo la parte 1, pero también para la parte 2 es vagueza, realmente. Otro de los términos que también he utilizado es pobre, o sea, en muchos sentidos la película es pobre. La primera parte era más pobre todavía, pero es que claro, yo al menos para esta segunda parte esperaba que aparte de la cantidad de acción que obviamente hemos tenido en esta parte 2 en comparación con la primera, pero en este caso lo que es la base en sí es prácticamente la misma que en la primera parte, solamente que al menos tenemos mucha más acción en esa segunda parte, por lo tanto puede hacer que la película sea un poquito más entretenida que la primera. Eso ya es algo objetivo y realmente eso sí que lo apoyo, que la película al menos, esta segunda parte, es más entretenida que la primera parte. Esto para mí al menos no quiere decir que la película, en este caso, sea una buena película de acción como tal, porque es que tampoco las escenas de acción realmente, no me parece, la película en sí no tiene escenas destacables, con fuerza y aún así, alguna de las escenas que más épica pudieran tener, no me parece que haya llegado al punto de emocionarme en sí, digamos, de gustarme de lo que estoy viendo en cuanto a la acción. Al final es lo que es la acción, algo que nos podemos esperar, que hemos visto en otras muchas películas, de un pueblo, de una aldea pequeña, que lucha contra un imperio, contra un ejército grande, esa es la situación de la acción en la película en sí. Claro, obviamente hay que también coger todo con pinzas de cómo en este caso se llega a esa pelea por parte de los aldeanos, porque claro, digamos que la película pone un límite de tiempo, porque al final el mundo madre, en este caso, en principio sigue queriendo adquirir el grano a esta aldea, vamos, a la aldea que vimos en la primera parte, y desde la aldea se enteran de que en tres días va a ir allí mundo madre a pedir el grano. Claro, al final sabemos que la aldea en sí no es una aldea guerrera como tal, o sea que en este caso es una de las situaciones en las que también hemos visto otras muchas veces de, como los series de samurais, por ejemplo, en el que los guerreros en sí, o sea los del grupo principal de guerreros, que en este caso se deciden juntar para, junto con esta aldea, pues rebelarse contra el mundo madre, y ellos son, estos guerreros son los que deciden ayudar a los aldeanos a prepararse para la batalla. Y tenemos la escena típica de práctica de tiro, combate cuerpo a cuerpo y demás. Al final tienes que coger con pinzas que en esos tres días, aparte de eso, también en este caso lo que deciden planear, en este caso el plan viene del general Titus, el personaje de Digimon Hunchu, es recolectar todo el grano que tengan ahí, vamos, en sus campos, en este caso, reembolsarlo todo, y ponerlo en este caso, en los tejados de las casas, para que en el caso de que el mundo madre decide, decide acribillar la aldea, los edificios y demás, pues que también impacten en el grano, y por lo tanto se quedarían sin el grano. Lo cual, esto, para que lo sepáis, aunque esto ya, bueno, hablo con spoilers, al final, obviamente, o lo sabéis, o os estáis enterando, si os habéis quedado aquí, viendo el vídeo, sin haber visto la película, pero ya sabéis que esto no tiene nada de importancia, para después, cuando ya llegamos a lo que es la batalla, llega un punto, en el que el almirante Noble, que en este caso, ya sabemos que sobrevivió, a la pelea que tuvo con Cora, al final de la primera parte, a Noble se la pela, el grano, se le acaba pelando el grano, y al final el grano era el MacGuffin, por así decirlo, de la historia en sí, de esa primera historia de Rebel Moon, porque al final, Mundo Madre había acudido a esa luna, a esa aldea, para recolectar el grano. Y resulta que al final, el jefe de esa, sí, del ejército en sí, de esa escuadra del ejército de Mundo Madre, que va a esta luna, a Belt, si no recuerdo mal, pues por lo dicho, se le acaba, se le acaba sudando todo. O sea, al final, como tienen que ponerle como el más malo de la historia, el más villano de la historia, por guión, pues al final dice, eh, acribillad la aldea, destrozadla, y le dice su segundo, o sea, su mano derecha, creo que era Cassius, pero señor, el grano, que lo vamos a destruir, tenemos hombres también en tierra, y dice, me la pela, hazlo, y con el tema de los soldados, de sus soldados, dice, menos, menos bocas que alimentar, menos tripas, menos tripas que llenar, el más malo de la historia, sin duda, el amigante Nobel, eso son cosas que digo, pierdes, o sea, pierdes toda la creabilidad, en este caso dentro de, como personaje, el propio Nobel, como líder en sí, de esa escuadra, de mundo madre, de esa flota, pues lo siento, pero es que eso no me, o sea, no me parece coherente, por lo que has estado contando, la primera parte, y todo el brollo que hubo en la primera parte, y ahora con esto, en la segunda, todo lo que están protegiendo los aldeanos, todo lo que está, supuestamente, pasando en la batalla, todo lo que ha pasado hasta ese momento, en un par de frases, de diálogos, pues, al traste, pero claro, obviamente luego pasan cosas, convencias, y cosas un poco raras, que bueno, en este caso pues, o ya son cosas aparte, digamos, que tampoco son tan así, que no me sacan de quicio como tal, pero esto justamente sí que me, no sé, yo a mí, llámame un poco, llámame tiquismiquis, pero claro, yo pido un poco de coherencia, narrativa al menos, en una película, porque esto no es un blockbuster, de tres al cuadro tampoco, al menos así lo ha pintado, al menos, porque hay blockbusters, en los que, hay un montón de estas cosas, pero es que no tienen importancia, dentro de la historia, y dentro de los personajes, es que entonces, entonces Zack Snyder, ha dejado, y creo que también esta película, esta parte 2, creo que también la parte 1, pero no sé al 100% en la parte 1, pero en la parte 2, está coescrita por Zack Snyder, y otro guionista, que en este caso, tenemos tres guionistas, que son Zack Snyder, Kurt Jonstad, y Sai Hatten, pues en este caso, no sé quién habrá seguido realmente, pero bueno, está ahí Zack Snyder, están los tres, realmente, son cosas de los tres, al final, ahí estás dejando mal, almirante Nubel, como villano, o sea, no le das ninguna credibilidad, como villano, como jefe de la flota, y claro, al final yo entiendo la reacción, la reacción de Cassius, de su mano derecha, un poco, lo que es que, también creo que es la reacción, y todo, todo ese, esa interacción de Cassius, realmente, es lo que, es nuestra propia reacción, es justo lo que, lo que, nos hace sentir a los espectadores, cuando vemos eso, y nos enteramos de eso, son cosas que no entiendo, la verdad, son cosas de guión, que, no es que sean fallos, es que son, incoherencias, que, que son, eso es peor todavía, o sea, puede haber fallos en un guión, puede haber convenencias, recursos, ¿no?, para llevar a los personajes, a cierta situación en la historia, o a ciertos objetos, lo que sea, los elementos, ¿no?, llevarlos a un punto concreto, a un sitio concreto, pero, esto ya es otra cosa, esto ya es, eliminar, toda razón de ser, y parece una tontería, pero esto, de, eh, almirante Nubel, esto de querer ya, eliminar la aldea, y olvidarse el grano, porque solamente se quiere centrar en Cora, mmm, pues, y de, y de joder, tanto a sus hombres, como a, bueno, a mundo madre en general, ¿no?, realmente, claro, eh, sabemos que está, el pala de octivo de Cora, quiere, eh, me imagino que querrá, la querrá de vuelta, eso seguro, más que el grano, seguramente, o tiene pinta de que eso es así, pero claro, en este caso, nos dicen que, la razón por la que, el almirante Nubel, prefiere, eh, eh, llevar a Cora, a mundo madre, en vez del grano, o sea, la pone como prioridad a ella, o lo que va poniendo como prioridad a ella, es porque quiere ganarse un puesto en, un cargo en el senado, de mundo madre, y quiere estar ahí, ¿no?, quiere, pues, con esa victoria, por así decirlo, de llevar a Cora para allá, ya sea viva o muerta, en principio la quiere viva, pero no, eh, acaba decidiendo que no, que, que si la lleva muerta, que también cree que le van a dar cargo, bueno, pues eso, pues realmente no, obviamente ya queda claro que, el almirante Nubel, como villano, ha quedado en desuso, lo más, de lo más bajo de la película en sí, sin duda, sin duda, o sea, es que me parece, el, Cassius, humanamente, me parece un personaje más coherente, que el almirante Nubel, en, sobre todo en esta segunda parte, el, creo que a Cassius no lo vemos en la primera parte, que yo recuerde, puede que sí, pero, en la segunda parte, me convence más, eh, la parte de Cassius, me convence más su, su reacción, su, bueno, su, a todo lo que va pasando, a lo que, decide hacer el almirante Nubel, y todo lo que tiene que ver con él, ¿no? no sé, no sé, es que, son muchas cosas desperdiciadas para mí, eh, con esta parte 1, parte 2, la forma de, desarrollar el guión, de desarrollar los personajes, de presentarlos, no sé, de, de, de iniciar un lore en sí también, o sea, muy atropellado, muy pobre, en muchas cosas, muy forzadas, en la segunda parte, es que eso, me, me, me deja mucho que desear, me deja muchísimo, por parte de Cassius también, porque al final tiene que cuidar esas cosas, es que, pues, tiene que ir implícito en tu tarea como director, cuidar el guión de la historia, o sea, es que no tiene que, no tengo que venir yo a recordarlo, pero bueno, la voz que vamos a pedirle que sea el guionista perfecto, obviamente, pues, es improbable que pase, pero es que hay un punto medio, ¿no? A lo menos tiene que ver un punto medio, digo yo, pero bueno, también hay decisiones en la película en sí, que, no sé, que no me han convencido tampoco, y de primera ya lo he pensado así, como por ejemplo, los romances, tenemos el de Cora y Gunnar, si no recuerdo mal, sí, Gunnar, el granjero, que algo que está dentro del grupo de, principal, por así decirlo, se lo sacan de la manga, pero totalmente, y así al menos lo he sentido, viendo primero la parte 1, y después de un pequeño tiempo la parte 2 también, o sea, se nota muy forzado, al menos, y claro, al final de esta segunda parte, Gunnar muere, acaba de hacer un disparo, por parte de Novel, en el, bueno, en el vientre, y después el, en este caso, por toda la sangre que ha perdido, me imagino, pues, fallece, ¿no? Es un disparo grave, ¿no? Letal, mejor dicho. y en este caso, pues, hay una escena de, pues eso, de, pues de, lástima, ¿no? De, por parte de Cora al menos, por, bueno, sí, de tristeza, ¿no? Por parte de Cora, por la muerte de Gunnar, en el momento en que fallece, y cuando pasa eso, pues yo, al menos como espectador, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues no, sentí nada, no sentí nada de tristeza, nada de lástima, entiendo que, al final, murió Lut, peleando por su aldea, me parece perfecto realmente eso, o sea, me parece bien, Gunnar, no me parece, obviamente, no me parece el peor personaje, de la película, no me parece el peor del grupo, realmente, pero es que, claro, si en ese momento, me queréis transmitir la pena y la lástima de, de Cora, pues, en este caso, también tienes que poner un poco de desarrollo, ¿no? Digo yo, porque en la parte 2, no hay desarrollo, para llegar a ese momento, le dando besos, 3 besos, folleteo por aquí también, al menos en el primer beso, después en el folleteo, un par de besos más tarde, abracitos, bueno, eso no es desarrollo, vale, no quiero estar aquí 20 minutos con esto, pero yo, para mí al menos, eso no es el desarrollo de un romance, de una relación, dentro de una película, o dentro de lo que sea, no, por lo tanto, no me convenció, no me emocionó, digamos, la muerte de Gunnar, por desgracia, porque, en este caso, como digo, Gunnar no era de, o sea, realmente está medianamente bien, pero claro, en la otra era de desarrollo, y no solamente ya como personaje, sino también, lo que es el desarrollo de la relación con otros personajes, pues, en este caso, no consigue que, pues, que me encante el personaje en sí, ¿no? Sí que me puede medianamente convencer, pero, no más allá, no, esto me impide que me guste, y que me enamore del personaje en sí, ¿no? No sé si me entendéis. Y hablando de los personajes en sí, o volviendo a ellos, os he dicho que ha habido varios personajes que sí que me han, bueno, que al menos sí que los puedo salvar un poco, que son Cora, que en este caso, bueno, al final es la protagonista, la que más trasfondo tiene, más desarrollo tiene, y aún así, en la parte 2, y sabréis de qué escena hablo, hay esa escena que, en la que se cuenta, y se revela en este caso, que, bueno, al menos, esa relación en ese momento, de que ella, como digo, en ese momento, nos, en este caso nos explicó, nos explica y nos hizo pensar, que ella fue la asesina de la princesa, del anterior rey de, de Mundo de Madre, ¿no? Pero lo que es la escena en sí, que aparte de eso, de la muerte de la princesa, también tenemos la traición, por parte de, de Balisarius, Balisarius le pide a Cora, que, que mate a la princesa, Cora después de matarla, se, se, bueno, se emociona también, y, Balisarius en este caso, decide traicionar, a su hija adoptiva, a Cora, culpándola, del asesinato de, la princesa, y de los reyes, que en este caso, los reyes, eh, fueron asesinados, por su, su consejo, digamos, que le pinta al menos, así que pues, bueno, esa escena, es de la más rara de la película, de la más cringe, o sea, no sé, no sé cómo, escribirla, realmente, del todo, pero, como que, como que pasa, un poco, sin sentido en sí, no lo que es la, no sé, o sea, lo que es la tradición, no hay contexto como tal, o sea, vamos a ver el tema de, de esta banda, de, de música, que está tocando, mientras, se están asesinando los reyes, y, bueno, hay ahí un poco de composición, ¿no? Digamos, que también va encrechendo, en consonancia con el, encrechendo también de, bueno, de la tensión, ¿no? De, del asesinato en sí, digamos, ¿no? Pero luego tenemos que cuando Balisarios, pues, pide a sus guardias que, que tengan a Cora, ella se zafa de los primeros guardias, coge una de las pistolas, bueno, coge su pistola, creo, y apunta a Balisarios con ella, y, por lo que sea, no se explica, no tiene explicación por ahora, al menos, pues, le perdona la vida, porque le podría disparar perfectamente, tuvo la oportunidad de matarle, un disparo en la cabeza, o donde sea, un disparo, y, decide irse, y, en este caso, pues, mata a todos los guardias, que tampoco sé cuántos había, realmente, pero bueno, se escapa de allí, en una situación un poquito rara, realmente, o sea, rápida, así que la escena en sí, pues, pues así queda, o sea, nos cuentan eso, ¿vale? En este caso se nota que hay que encontrarlo rápidamente, seguramente, y, bueno, pues, pues ya está, o sea, debería ser una escena un poquito más para mí, o sea, para mí al menos debería ser una escena un poco más, eh, no sé, con más fuerza, tal vez con, o sea, no hace falta que tenga un desarrollo lo que es esa parte, realmente, esa explicación, pero, pero como que, en este caso, quieren tratar el asesinato de los reyes y todo lo que pasa ahí como para ventilarlo y pasar a otra cosa, o sea, una explicación súper corta, lo más corta posible, y seguimos con la historia en el presente, digamos, pero bueno, si esto forma de hacer lore, en mi caso, me parece un poco insuficiente. Luego tenemos al general Titus, que, pues, para mí es otro de los personajes que sí que me han convencido un poco, a pesar de que, con el paso del metraje de la película, su papel y su importancia va menguando, sí que tiene, puede, para mí sí que tiene a menos de las partes más potentes de acción de, de la película en sí, y tampoco que sean las leches o ya de paso, pero, tal y como están rodadas, como están filmadas y demás, pues, la verdad es que me parece de lo más potente que se puede ver, la verdad. Y obviamente su personaje sí que me, no sé por qué realmente, pero es de los que más me ha convencido al menos, porque, dentro de lo rápido que se cuentan las historias de, de los miembros del grupo guerrero, en este caso puede ser que, la historia en sí de General Titus, y también viendo un poquito cómo va el personaje y demás, pues, yo creo que, es de los que, en parte creo que más desarrollo tienen, porque al final, también pasa por una situación, muy delicada de su vida y pasa a eso, a volver a ser, un poco, lo que era antes, solamente que con, obviamente pues siguiendo ya sus valores, y siendo libre, ¿no? de luchar por lo que él cree, ¿no? Y eso realmente me parece bastante noble, en ese sentido, ¿no? Así que, pues aparte sí que me puede, en este caso convencer, un poquito más, el resto, tiene cositas que, sí que me parecen interesantes de explorar realmente, en este caso, no es que se explore mucho más del personaje en sí, la verdad, o sea, sí que tiene un, un cambio, que, que sí que le, que sí que hace que destaque realmente, para mí, pero, si no te quedan, pues aún cosas por, por explorar por su parte, ¿no? Y en este caso sí que me, pues aparte sí que me interesa bastante, al menos por, por el general Titus, ¿no? Tengo otro que tiene potencial también, pero, en este caso, en esta parte 2, me parece que está súper desaprovechado también, es el robot, es Jimmy, o James también, que, lo he dicho, está muy desaprovechado, y aparece, como conveniencia, pero, es verdad que hay que reconocer, que su escena es de las más épicas, y de las mejores de la película en sí, lo cual, pues eso compensa un poco, ¿no? Lo que es el, bueno, lo que es la conveniencia así, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que, me esperaba que, la parte de Jimmy, que era de los mejores de la primera parte para mí, en esta segunda parte sí que tiene escenas que, es que cuando sale Jimmy, mola, la verdad, o sea, por esa parte sí que Jimmy me ha, ha sido de los personajes que más me han gustado de, de esta primera parte y, de la primera parte y la segunda, pero en esta segunda parte, como digo, eh, lo han dejado muy apartado, literalmente, y por eso digo que me hubiera gustado verlo más, en ese sentido, ¿no? Y tanto, y la pelea, de hecho, o sea, a pesar de que tenga su escenón, realmente, pero me gustaría que hubiera aparecido un poquito más, y, en este caso, Dalí como deja el final de la película, pues sí que, al final, se acaba uniendo al grupo, lo cual, pues, bueno, en el caso de que esto se continúe, pues, en este caso, sí que va a ser también de los más destacables para mí, ¿no? La presencia de Jimmy en ese grupo, ¿no? Pero, como digo, en este caso, para mí, desaprovechado. Luego, también, la que se ha desaprovechado un montón, es Némesis. En este caso, la asiática, con las katanas, o los sables ardientes, por decirlo, o sea, lo que, en este caso, podríamos comparar con los sables láser de Star Wars, estas katanas ardientes. Como digo, es de las más desaprovechadas de la película, porque, aparte de que, en este caso, ya, bueno, ya, o entonces, os puedo decir que es otra de las muertes de esta película, la de Némesis, la cual me sorprendió un poco, la verdad, yo esperaba que, al menos, del grupo en sí, guerrero, yo no esperaba que moriese alguno de los miembros, la verdad, pero, en este caso, sí que, bueno, mueren Gunnar y Némesis, o sea, que mueren dos, realmente. Pero, Némesis también tenía un, bueno, tenía ahí, al menos, un empaque visual que sí que me hubiera gustado ver más, también, y que no la amantara tan pronto, por así decirlo. Ya, pero, también, lo malo de esto es que, como la gente cuenta su historia de su trasfondo, un poco, y de por qué, en este caso, ha decidido unirse a ese grupo, por qué ha decidido protegerse al día, y por qué quiere ir en busca, quiere ir en contra de Mundo Madre, de este imperio, y es que al final tiene sus razones personales, como todo el mundo, realmente, y en este caso, lo hace por venganza pura y dura, ¿no? Que es justo como lo describe ella. Pero, aparte de eso, pues, no sé por qué realmente, porque tampoco es una cosa que, que me haya emocionado, que me haya convencido, en este caso, intentan darle una historia de hermandad, por llamarlo de alguna manera, con un niño de la aldea, con un chavalito, que no hace más que, pues eso, llamar su atención, no sé, como que se obsesiona con ella, no sé cómo llamarlo realmente, es un poco raro también de contar, y ella como que lo acepta de un grado, ¿no? Que al final es un niño, y, y bueno, pues hace sus perrerías, y esas cosas, ¿no? Intenta construirte eso, una relación así, pero es que no tiene ningún tipo de, de impacto, realmente, al menos, a menos en mí, y en el momento en el que, en el que muere Nemesis, que en este caso, pues, digamos que, ya habiendo esa, ese intento de, de desarrollar esa, eh, relación materno-filial, podemos llamarlo así también, con este niño, pues, ahí se sacrifica, indirectamente, eh, por él, ¿no? Aunque está salvando al resto de, de aldea, pero también, eh, en este caso concreto, le salva al, salva al niño, ¿no? De uno de los, de los soldados, ¿no? Del ejército de, de mundo madre. Como digo, hay muchas cosas que no tienen impacto, porque no tienen desarrollo, o el desarrollo suficiente como para que te lleguen, y es que, al final, es lo que buscas, que te llegue, pero es que, en mi caso, no lo consigue. Yo, yo creo que no hay desarrollo suficiente como para que, en este caso, por ejemplo, también te, eh, sentas lástima por la muerte de Gunnar, digamos que ahí sí que, en comparación con la de Nemesis, sí que siento un poquito más de pena, eso sí, pero, como digo, no es que vayas a, desmoronarte por la muerte de Gunnar, no vas a desmoronarte por la muerte de Nemesis, porque no hay desarrollo suficiente como para que te importe, realmente, para que te importen profundamente, digamos. Esa es una de las carencias que ha tenido tanto la primera parte, y en esta segunda, a pesar de haber dado un poquito más de trasfondo y de contexto a los personajes que hemos visto, o casi todos. También es verdad que en la primera parte de la película, de esta parte 2, antes de llegar a la batalla final, pues, en este caso, hay bastante relleno, al menos, eh, mi humilde opinión, y hay cosas que, bueno, como son del estilo Zack Snyder, pues, en este caso, el propio Zack Snyder, es ha utilizado como recurso para extender lo que es la trama, o lo que es la película en sí, en cuanto a metraje, porque, en este caso, no da para más. O sea, con la batalla en sí, y con lo poco que está desarrollando los personajes de la historia y demás, no da para más, por lo tanto, para lo que es el principio de esta segunda parte, ha tenido que extender cosas, escenas, con sus recursos habituales, para que pudiera dar lo suficiente, en cuanto a metraje, y en cuanto, bueno, en cuanto a recursos, ¿no? Por así decirlo, como película, como tal, ¿no? Lo cual también me parece un poco pobre, porque, en este caso, digamos que te aprovechas un poco de tu, de tu recurso, en este caso, para llegar a un mínimo, con el que no has podido llegar antes, con el resto de la película. No, pobre y vago. O sea, son las dos cosas que creo que define lo que es la parte 1 y la parte 2, porque, en la primera parte, pues, los que ya conocéis a Zack Snyder, pues, sabéis que, en este caso, su recurso más utilizado, es la cámara lenta, y, pues, es algo que, en este caso, te puede gustar o no, porque va implícito en Zack Snyder, y a mí me gusta cuando lo utilizas bien, cuando lo utilizas de manera adecuada, y que hace que mole, en situaciones que molan. En este caso, utiliza las cámaras lentas, al menos en la primera parte, en situaciones que no molan, en las que no se necesita cámara lenta, pero ha tenido que extender esas partes, como digo, que, claro, en este caso se trata de recolectar el trigo, básicamente. Así que, en algo tan cotidiano, lo que ha hecho es extenderlo, para crear una sensación épica, que en este caso, pues, no, en este caso, obviamente no funciona. Y hablando ya del final en sí, de, bueno, ya he hablado de cosas que pasan al final, de cosas importantes de la película en sí, y, en este caso, también hay que hablar de, cómo deja la película, pues, lo que será el futuro de la franquicia, a partir de esta segunda parte, y lo que puede pasar, ¿no? En el futuro. Y en este caso, pues, justamente al final de la película, el general Titus revela, a Cora y al resto, que la princesa, que en este caso, no voy a ver cómo se llama justamente la princesa, la princesa Isa, es verdad, vale. En este caso, Titus revela a, a toda la gente, que la princesa Isa está viva, o sea que, en este caso, Cora no la mató, lo cual en parte tiene sentido, porque ya en la primera parte, se nos adelantaba que, pues, la princesa, pues, tenía habilidades especiales, ¿no? en este caso concretamente, de sanación, o algo relacionado con la regeneración, salud, o algo así, ¿no? Así que, pues, bueno, eso en parte me lo, me lo podía esperar, después de saber que Cora disparó a, a la princesa Isa, con la intención de, obedecer las ordenes de Barisajos, de matarla, pero, en este caso, nos revela, el general Titus, que está viva, o sea que, sigue por ahí. Así que, realmente, claro, obviamente ahí surgen dos preguntas, obvias, yo creo, que se te vea la cabeza enseguida, y es que, ¿cómo sabe él que está viva? Porque me imagino que él siguió como general de Mundo Madre, después de que Cora escapara, me imagino, y, la segunda es, ¿por qué se ha guardado ese secreto? Ese misterio, digamos, esa revelación, de que la princesa Isa sigue viva, ¿por qué no lo ha contado antes? Bueno, no lo sé, o sea, no sé si es una pregunta que tiene respuesta, no sé si la darán, no lo sé. La cuestión es que la ha contado, ya está, eso hay que aceptarlo, y ya está, no hay otra cosa más que hacer, y, digamos que, lo que dejan de cara a una tercera parte, o a futuro de la franquicia, es la búsqueda de la princesa Isa, en este caso, principalmente por parte de Cora, pero, el resto de la banda rebelde, la banda guerrera, que ayuda a la aldea a sobrevivir, decide unirse a Cora, y, el resto de miembros, pues, en este caso quedan, General Titus, quedan Jimmy, luego también tenemos al miembro de los Bloodaxx, si no recuerdo mal, no recuerdo cómo se llama, y, y ya está, realmente, ¿no? Creo que ya son los, los mismos del grupo que hay, al menos. Así que, pues eso ya, pues, bueno, puede ser, realmente, bueno, algo interesante, obviamente, pues tendrá que haber sus explicaciones, y sus cosas, y eso ya lo harían en una tercera película, digamos, ¿no? En la próxima película de Rebel Moon, o, bueno, como lo vayan a llamar, así que, pues ya habría que, pues ver, ¿no? Cómo funciona esta, esta parte 2, habría que esperar también al esceno de las versiones extendidas, las versiones del director, de, bueno, parte 1, parte 2, o como lo vayan a organizar, y a partir de ahí, pues veremos si lo que es la IP, lo que es Rebel Moon, pues tiene futuro o no. Así que nada, para ir cerrando lo que es la crítica, pues, ya, obviamente, podéis haber deducido que la película, pues, no me ha gustado, sí que me ha gustado un poquito más que la primera, pero porque, bueno, me convence un poco el tema de la acción en sí, o sea, porque es un poco más entretenida, y, bueno, porque al menos, aunque sea de manera forzada, y de una manera que no me ha gustado realmente como lo han hecho, pero bueno, al menos tienes algo de trasfondo de los personajes, saco al menos a General Titus también, bueno, hay cosillas ahí que me convencen un poco más, bueno, hay cosillas, ¿no? que en comparación con la primera, pues me gustará un poco más, pero para mí, esta historia, primera historia de Rebel Moon, obviamente también a falta de continuarse todavía, pues para mí lo que ha sido el debut de esta IP, ya hablando también en general con la primera parte, pues me ha parecido muy, como digo, muy a desear, muy pobre, con una historia muy vaga, en la que, pues, intentan darte un poco de lore, intentan darte un poco de trasfondo, pero de manera muy vaga, como digo, muy pobre, es que al final son las dos definiciones de tanto la parte 1 como la parte 2 como historia, o sea, es que no encuentro otra forma de describirlo realmente, o sea, creo que lo definiría realmente así, pobre y vaga, y en este caso, pues me da pena que haya comenzado así la cosa, y ya, de hecho ya veremos si hay futuro, y obviamente lo seguiremos, y en el caso de que lo haya, pues espero que mejore, aunque sea un poco la cosa, pero yo sí que me considero, ciertamente fan de Zack Snyder, porque me gustan muchas de sus películas, y cuando ha salido a utilizar bien sus recursos, pues me ha gustado, o sea, realmente sí que son cosas que me gustan ver, pero en este caso, pues ha desaprovechado una, o está desaprovechando una buena oportunidad de crear, pues, una IP de esencia ficción nueva, con personajes, con planetas, con todo el lore, con bandos, galácticos, que podrían ser muy, muy interesantes, pero en este caso, por, en este caso, a lo mejor por haber, pactado con Netflix, quien sabe, para hacer, para estrenar primero estas dos versiones, y luego estrenar sus versiones, de, subversiones, de, bueno, subversiones completas, para así decirlo, de esta historia, no sé, no sé realmente cómo va a quedar esto, con las versiones extendidas, eso ya, como digo, lo hablaremos, es algo que queda pendiente realmente, ya veremos si mejoran lo que hemos visto aquí, pero ahora mismo lo que es la situación, Rebel Moon, es bastante deplorable, y bastante baja, en mi opinión, o sea, tiene mucho que remontar, las versiones extendidas, con clasificación R, la versión del director, para que, al menos, para mí, acabe siendo una historia convincente, una historia, medianamente, decente, porque es que, las dos partes, las dos primeras versiones, versiones comerciales, versiones recortadas, llamadlas como queráis, como digo, han dejado mucho que desear, en muchas cosas, y son cosas que, obviamente, se tienen que mejorar, y, o te quedas pendiente, de ver si se mejoran o no, con la versión del director, o no. Por último, quería hablar de, antes de ponerle nota y demás, a la parte 2, de Rebel Moon, quería hablar de, de nuevo, de la estrategia, que han decidido, implementar, o utilizar, Zack Snyder y Netflix, para comenzar esa nueva IP, y para vender estos productos, porque, ya lo hablé en la, esto ya lo hablé en la, crítica de la primera parte, y lo voy a volver a hacer aquí, porque, ya habiendo visto, tanto la parte 1, como la parte 2, pues, tengo la, tengo esa opinión, bastante más clara, y, es lo malo, que, al ver esta segunda parte, me he afianzado, en mi opinión, sobre eso, sobre ese tema, porque, me sigue pareciendo, una, sacada de cuartos, y, una cabronada, sacar, estas dos versiones, digamos, o estas, estas versiones, estas primeras versiones, de la parte 1, y la parte 2, y a lo que se puede sacar, la que, seguramente, vayáis a, promocionar, o publicitar, como las versiones reales, de Rebel Moon, o sea, eso me parece, deplorable, como espectador, como suscriptor, como queráis llamarlo, y, así lo veis en la primera parte, y lo sigo pensando ahora, porque, lo que es la pobreza, de lo que hemos visto, en estas dos primeras partes, en estas dos primeras versiones, me dejan claro, mi opinión, y, me asientan en ella, o sea que, en este caso, pues, me parece realmente una, como digo, una decisión, pues, que, en este caso, yo estoy seguro, de que no les va a beneficiar realmente, porque es que, ya estáis viendo seguramente, ya habréis visto, y si no, ya lo digo yo, ya habréis visto las opiniones, que ha recibido, o las hostias que han recibido, mejor dicho, tanto la parte 1, como la parte 2, y es que resulta, que la parte 2, ha recibido más hostias, en general, que la primera parte, o sea, tiene mejor, tiene un poquito, en general, tiene mejor opinión, o mejor recibimiento, mejor, mejor recepción, la primera parte, y ya me parece paupérrima, que la segunda, la parte, o sea, ya a mí me parece, un poquito mejor, la segunda parte, pero las dos son, muy malas, eso que quede claro, y ya ha quedado, y creo que eso ya ha quedado, bastante claro, pero es que eso es así, o sea, la recepción de esa segunda parte, es peor, que de la primera parte, me quedé flipado, cuando ves, cuando vi eso, digo, madre mía, lo que tiene que ser esta película, para que sea peor que la 1, porque, era lo complicado, que fuera más, que fuera peor, que la primera parte, para mí al menos, era lo más complicado, en mi caso, no ha sido así, pues muy poco, pero al final, mi opinión es mi opinión, pero al final, todo lo que se va recogiendo, al final, es la sensación que queda, sobre el producto en sí, o sea, no solamente mi opinión, al final, me tengo que quedar con mi opinión, por supuesto, y tengo que escucharla de los demás, por supuesto, y respetarlas, pero, al final, lo que va a importar a Netflix, y al Zack Snyder, es el consenso, ¿no? Al final, lo que van a ver, es, por supuesto, eso, el consenso, en cuanto a opinión, pero también, lo que, cómo va a repercutir eso, en las cifras de audiencia, de la película en sí, tanto de la parte 2, como de la parte 1, ya que, ha habido, de hecho, ya se han lanzado, los primeros datos, de audiencia, de la parte 2, y, al menos en Estados Unidos, tendría que ver, si ha salido algo más, por parte de Netflix, porque, sí que hasta ahora, pues, van a seguir dando datos, en ese sentido, pero, en este caso, la recepción, obviamente, no va a ayudar, el boca a boca, no va a ayudar, a que la parte 2, tampoco tenga una buena audiencia, porque la primera parte, ya no tuvo las cifras de audiencia, que Netflix esperaba, y esta parte 2, si resulta que el consenso general, es un poco peor, que la primera parte, pues, no sé cómo le va a ir, pero, bien no, así que, pues, Netflix, y, sobre todo Netflix, en este caso, porque es su plataforma, en la que se han estrenado, estas películas, es el que ha hecho la inversión, realmente, por estas películas, pues, al final, es la que más dinero va a perder, con todo esto, así que, pues, bueno, no sé si vais a aprender, de este ejemplo, porque, estoy seguro, de que vais a perder, bastante dinero, con, el esceno de estas dos partes, y la inversión que habéis puesto, en todo esto, o sea que, para mí, eso no me preocupa, porque al final, yo estoy dando aquí mi opinión, y, es mi opinión sincera, natural, o sea que, aquí no estoy forzando nada, al final, yo soy un tío muy natural, con todo el tema de las críticas, las reacciones, y todo lo que hago en el canal, pues, con esto, también, y ahí me da igual, o sea, me da igual que esté aquí, criticando a Netflix, me da igual que esté criticando, a alguien más a Zack Snyder, porque, al final, es lo que, o sea, es eso, o sea, es lo que digo, al final es lo que, simplemente siento, y ya está, o sea, no me tiro por ningún lado, o sea, no soy así. Ya habéis visto en el canal, que a la hora de hacer críticas, pues, el propio de la película, por lo que sea, otras peor, bueno, al final son, ya sabéis, el tema de las críticas, opiniones, también, pues, ya sabéis que son subjetivas, o sea, basan en la subjetividad de cada persona, o sea, en este caso, vamos, me va a dar igual que, en este caso, me llaméis fan de, o sea, hater, mejor dicho, de Zack Snyder, de Netflix, o lo que sea, me da igual, o sea, ya sabéis que, en este caso, todo ese tipo de comentarios, de opiniones, infundadas, sin contexto, sin base, sin conocerme, por supuesto, pues, me dan absolutamente igual, así que, a esta película, a Rebel Moon Parte 2, La guerrera que deja marcas, la voy a poner, si a la primera parte le puse un 3, le voy a poner un, un 4, le voy a poner un 4 a la parte 2, porque, yo la iba a suspender, si o si, a esta parte 2, pero, a mí me parece algo mejor que, un poquito mejor que la primera parte, por diferencias y, cosas, pero ya está, a las dos películas a venir son, suspensas, una historia suspensa, ya por todo lo que, podría haber dado y no ha dado, y no, o no han querido dar, así que, pues, esto es lo que hay, al menos por mi parte, ya veremos a ver las versiones extendidas, ya opinaremos sobre ellas, y de, bueno, de cómo va a influir todo esto, y de cómo va a repercutir, como he dicho, la recepción de estas dos partes, en las cifras de audiencia, y qué va a conllevar eso, porque es que no, las películas, ya la primera parte no ha conseguido, lo que, como digo, lo que se esperaba, y la segunda parte, pues, va a ser más de lo mismo, o incluso peor, así que la cosa, me parece que no pinta bien, al menos para Netflix, así que lo he dicho, para mí, un 4, está realmente un par de 2, la grana que deja marcas, así que, ahora, vosotros y vosotras, dejadme en los comentarios, vuestras opiniones, sobre esta película, dejad también vuestras valoraciones, si queréis, sobre 10, sobre 5, como queráis, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, y si no, pues, un dislike, no pasa nada, suscribiros al canal en sí, si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo, hasta la próxima.